Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Jueves de la segunda semana de cuaresma del Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 19 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y enciendo llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abrán Murió también el rico y lo enterraron Estaba éste en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrán y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abrán ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abrán le contestó Hijo recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abrán que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abrán le dijo Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No Padre Abrán Si un muerto va a decírselo entonces si se arrepentirán Abrán repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se sirve de la imaginación piadosa judía para decirnos que la palabra de Dios que había llegado por medio de la ley de Moisés y de la enseñanza de los profetas no pudo con el egoísmo de aquellos líderes que se habían enriquecido a lo largo de su vida de los bienes del pueblo y de los altos impuestos que cobraban a los empobrecidos de la sociedad Pero Jesús les manifiesta enérgicamente en la figura del rico que todo el trabajo y esfuerzo por haber acumulado riquezas sirviéndose de la religión y de su autoridad había sido trabajo en vano pues todo lo depositaron en sacos rotos como fue el destino final del rico a la hora definitiva En cambio Lázaro que representa a los desheredados a los pobres perdió todo menos su fe en el Señor Jesús afirma que el poder de la avaricia y el egoísmo siga tanto al hombre que hasta un muerto resucitado no lo escucharían Si se le ocurriera llamar la atención sobre el peligro de la deshumanización que acarrea dicha conducta y lo que el abismo entre enriquecidos y empobrecidos es tan grande que usando un lenguaje escatológico nos presenta el enfrentamiento final de estos dos individuos en su propia realidad delante de Dios La consecuencia más inmediata es el olvido de las más mínimas relaciones de justicia y de la finalidad de la misma vida Aquí queda al descubierto la gravedad que entraña el pecado de omisión El rico no le hizo ningún daño al pobre Lázaro No le echó de su casa El rico fue simplemente indiferente En el relato del juicio final la ruina de los condenados es por la misma causa que se llevó al rico al infierno Su perdición estuvo en que fueron indiferentes con los necesitados La riqueza nos cierra el corazón y no nos deja ver la necesidad de los demás Y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde Es el pecado de omisión Con la propia familia el hombre rico se preocupó de ella cuando ya nada podía hacer Hoy y ahora es el momento de hacer algo Invitarlos a convertirnos a ser generosos No esperemos el juicio escatológico de Dios para ejercer la justicia y la fraternidad La cuaresma es el momento de mirar a nuestros hermanos pobres y no ser indiferentes con ellos Se nos invita a compartir La parábola es una firme advertencia para despertar a los malos ricos de sus ilusiones El egoísmo de muchos ricos Su seguridad Su irreligiosidad Su cerrazón del corazón Acaban por hacerlos incapaces de ver a los pobres La muerte no les dice nada Ni la resurrección de un muerto llegará a convencerles Han perdido el hábito de ver los signos que Dios les hace en su vida ordinaria La cuaresma nos invita que la caridad para con los demás sea concreta que seamos solidarios especialmente con los pobres y necesitados Que el Señor los bendiga Nueva sombrés Nueva luz Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen en la nueva creación La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones